Shalom, aquí vamos a leer un artículo que traducimos del inglés al español mencionamos que el artículo no está completo y por cual razón cuando lleguemos al punto en el que no va a darse a entender la lectura lo vamos a señalar para saber que en esa instancia el artículo no presenta la información que contiene la escritura original o el documento original la fecha es 4.23.2016, son las 9.42pm el artículo es titulado Santuario para León de Juda por H.B. Mortón esta primera parte es una descripción de una foto que se encuentra a la mano derecha del quien está viendo el artículo y dice abisimios adoran en esta tienda de campaña en el techo del santo sepulcro debajo de la fotografía de Edam Abel Selassie dice Edam Abel Selassie llegó a Palestina ayer en su camino a buscar refugio con la comunidad de Abisimia en Jerusalén ahora para empezar la lectura del artículo dice el emperador de Abisimia derrotado está buscando un refugio temporal entre la comunidad de Abisimia en Jerusalén este término da la impresión equivocada a la persona común una comunidad en una ciudad extranjera generalmente significa una comunidad comercial con su propio club, su propia vida social y su propia cultura la comunidad de Abisimia en Jerusalén no es una comercial es puramente religiosa la numeración es de cerca de 300 monjes negros cuando estaba en Jerusalén hace poco reuniendo material para mi libro sobre la tierra santa yo estaba fascinado por estos tipos suaves dócil personas muy afectadas por pobreza su sencillez y su humildad me atrajo casi tanto como su ignorancia me sorprendió pero no fue el espanto de personas que deberían saber mejor fue la ignorancia de un niño pequeño la ignorancia de un pueblo en un estado de desarrollo mental arrestado me sentí cuando llegué a conocerlos que las buenas cualidades superan por lejos las malas también pensé que si el fundador del cristianismo volvió a Jerusalén se encontraría más que admirar en la suavidad y la pobreza de los monjes negros de Abisimia que en la disputa farisaica y los celos codiciosos de los cristianos más ilustrados en el curso del asalto mafioso de Italia sobre esta nación atrasada y posiblemente raza semibárbara hemos oído mucho acerca de las complicaciones políticas y la tragedia de los miembros de una la tragedia de dos miembros de una organización internacional comprometida en contra de los principios de esa organización en la guerra pero hemos oído muy poco acerca de la tragedia que me parece una muy terrible de una nación cristiana atacando deliberadamente a otra nación cristiana más débil los abisimios a diferencia de cualquier otra raza de piel oscura en el mundo aceptó hace siglos la fe cristiana ellos tienen una más antigua tradición cristiana que muchas naciones de Europa se afirma que las fechas de su conversión es desde el año 316 después de Cristo cuando Frumencio de Tiro que después fue el primer obispo de Alejandria naufragó en sus costas no pretendo que su cristianismo es de un carácter muy iluminado son un ejemplo casi único de un pueblo cristiano semibárbaro pero tan fuerte en su sentido de la tradición que sus prácticas religiosas son un museo para el estudiante de la historia religiosa y aquí es la sección donde pues la otra parte de esta lectura pues no aparece en el artículo dice bolo alimenticio y tiene pezuñas supongamos suponemos que hablaba del alimento del del itiope pero aquí lo se refieren a él como abisimio continuando dice ellos practican la circuncisión y el baile forma parte de sus servicios religiosos entre sus costumbres cristianas es una curiosa de los cristianos que celebran una vez al mes también tienen un número de santos notables como Santo Poncio Pilato en el curso de sus largos servicios religiosos de barberia golpeando tambores y agitando el cistros un instrumento utilizado en los templos del antiguo Egipto para ahuyentar a los malos espíritus otro legado de su contacto con Palestina en tiempos remotos es la creencia de que su familia de que su familia real surge de un hijo de Salomón y Balquis Balquis aquí se refiere a Maqueda de Etiopía Balquis de hecho es la es el nombre que atributan los los árabes o los musulmanes a Maqueda dicen que Abyssinia era el Shiva del antiguo testamento y que su reina Balquis o Maqueda la famosa reina de Saba al regresar de su visita a la corte de Salomón trajo consigo la fe judía ella dio a luz a un hijo a Salomón que se convirtió en el primer meñelic un remoto antepasado del actual emperador siempre han creído que el arca perdida de la alianza está enterrada en algún lugar de Abyssinia la propiedad de Abyssinia en Jerusalén consiste de una iglesia redonda fuera de las paredes una curiosa solución de rajicieno como en las orillas del Jordán y una pequeña iglesia rodeada por una serie de chozas en el techo del santo sepulcro hace siglos estos monjes negros tenían una situación más privilegiada dentro del reparto de la iglesia celebrando misas elaboradas todos los días en una capilla apenas más grande que una sala de estar suburbana para subir hasta el techo del santuario del santo sepulcro cuando estos monjes negros están celebrando la misa es creo yo dice el el autor una de las experiencias más curiosas en jerusalén continuando dice en la luz del sol deslumbrante tal vez 50 o 60 hombres negros se arrodillan en las actitudes de devoción mientras que los sacerdotes entonan sus cantos en la pequeña capilla llega el momento después de que quizás una o dos horas de canto discordante cuando el cura se desprende que lleva el anfitrión 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 un paraguas púrpura mantenido por encima de él el más extraño de todos los ritos es la ceremonia de pascua fásica de buscar el cuerpo de cristo esto se lleva a cabo por luz de la luna y recordamos que de hecho estamos en el momento que pues se acaba el fásica para ese año 2016 y entramos a la fiesta de unleavened bread me disculpo porque no no sé exactamente cómo debería saberlo pero pues para mi vergüenza no sé cómo decirlo en el español pero pues melcom fásica feliz pascua asistí a esta ceremonia una vez al son de cistros y tambores los hombres negros vistieron con los ornamentos más espectaculares bailan alrededor de la azotea del santo sepulcro cada hombre que sostiene una vela encendida la ceremonia es indescriptiblemente extraña a medida que se barajan redonda con un movimiento de lado a largo impar se lamentan y lloran mirando hacia las sombras y emiten la luz de sus velas en las esquinas oscuras esta ceremonia es realmente una dramatización de la resurrección al hablar en la lengua etíope muerta que es su lenguaje litúrgico el abot abat o abuna lee la historia del evangelio hasta el punto que María Magdalena y María la madre de Santiago y Salomé van a la tumba temprano por la mañana para ungir el cadáver del salvador ven a un hombre joven que se sienta vestido de una ropa blanca y él les dice que Cristo ha resucitado de los muertos mujer ¿por qué lloras? pregunta el ángel y María Magdalena responde porque se han llevado a mi señor y no sé dónde encontrarlo en este punto todos los monjes negros establecieron un gemido lastimero los tambores y el sonido de los cistros aceleran como bolsas de platas sacudidas los monjes giran tristemente alrededor del techo en la luz de la luna buscando el cuerpo de Cristo ellos van en forma redonda cuatro veces y luego se retiran en el silencio lloran y se lamentan hasta el amanecer y luego cuando el sol golpea por detrás de los montes de Moab dan un grito de alegría y celebran la resurrección estas son las personas extrañas entre las cuales el león de juda como llaman a su emperador busca refugio este día esto fue escrito o el día al que se refiere es el 9 de mayo 1936 Shalom